Estamos de regreso en Proyecto Puente y tal como se lo avisábamos previo al corte, ya tenemos en la línea el economista Moisés Gómez Reina, porque estamos en las puertas de una grave crisis nacional de desabasto de agua. De eso trata su columna hoy, a la que le invitamos que visite también en proyectopuente.com.mx y le damos un saludo a Moisés para que nos la platique. Muy buenos días desde Proyecto Puente, Priscila y Luis Alberto Medina. Buenos días, Priscila Luis Alberto. Bueno, pues hace unos días la propia Conagua comentó que había el riesgo de que en menos de cinco meses en México, en el Valle de México particularmente iba a llegar el día cero, que significa un colapso de agua y una reflexión importante en la zona del altiplano, que hay tradicional históricamente disponibilidad de agua. Si le da gripa, pues ya no me quiero imaginar en zonas como las de Sonora, ¿qué va a pasar? Pues le puede dar una pulmonía, Luis Alberto. Y es que los registros en los niveles de fuentes de agua en los sistemas están prácticamente colapsados con referencia al mismo mes del año pasado, el dos mil veintitrés. Y bueno, pues pareciera que, como en otros temas, este también se está minimizando por parte del gobierno federal. El presidente hace unos días lo tomó como un tema político. Y bueno, pues sí creo que debemos de despolitizarlo y sí hacer un poco de conciencia, sobre todo en la operación de los sistemas de Conagua y sobre todo también en el tema de lo que puede llamarse a que aquel riesgo de un colapso, Luis Alberto. Eso es lo que estamos platicando el día de hoy. Hablamos de que precisamente los registros que se tienen en el novillo, en la angostura, en el obiachis, pues están sensiblemente mucho más abajo de lo que del periodo de octubre del dos mil veintitrés a febrero del dos mil veinticuatro. Es decir, cerca del 80 por ciento, 78 por ciento menos agua. Es un tema sensible y creo que es un tema que hay que poner en la vida. No, y como dices, Moisés, buenos días, bienvenido. Si a la Ciudad de México, tú que vives allá y yo que he vivido allá, que nunca había faltado el agua, que es un valle, que es una ciudad, pues precisamente fue creada sobre un lado, Tenochtitlán, como sabemos, vaya en la historia, en los libros de historias lo podemos ver como la gente de Tlalpan, el centro de la Ciudad de México, como está ahorita, andaban lanchas la gente. Xochimilco está llena de lagos, es una ciudad donde llueve mucho. ¿Está pasando esto? Yo nunca pensé que las noticias fueran a llegar así cuando desde la semana pasada hemos empezado a ver la crisis de la Ciudad de México de agua. ¿Qué le puede esperar a todas las demás zonas del país, Moisés? No solo Sonora. Entonces, ojalá que las candidatas, Xochimilco, Claudia, Jorge, pues sea este tema, porque esos son los temas, Moisés, es muy delicado todo lo que estamos viviendo y ojalá seamos más preventivos todos a nivel nacional esto, y con Sonora, por supuesto, que aquí tenemos, lo hemos documentado todo lo que es en cuanto al agua que perdemos en Hermosillo, la que se pierde en Cananea. A ver, este es de los temas importantes, Moisés. Agua y sequía. Sí, hay una mala noticia adicional, y es que el Instituto de Ciencias de la Atmosfera y Cambio Climático de la UNAM está alertando de que este año va a convertirse en el año más caluroso de la historia moderna, lo que va a implicar una mayor sequía. Y como tú lo dices, el tema no solo tendría que ver con un asunto de la CONAGO y de la Coordinación Nacional de Protección Civil para declarar el desastre natural por sequía severa, sino inclusive las inversiones que se tienen que hacer para tratar de reducir la porosidad en la pérdida del agua en las tuberías y en todos los sistemas, Luis Alberto. Bueno, pues vaya tema, Moisés. ¿Con qué nos quedaríamos? Este es el artículo, también Agua y sequía en proyectopuente.com.mx. Bueno, pues primero, bueno, ojalá que existe el milagro de que en los próximos meses llueva y suban los niveles de presas. Y también el milagro de que el gobierno federal se sensibilice y otorgue recursos extraordinarios para garantizar el abasto y recursos adicionales para hacer las obras de inversión que se requieren. Sería la conclusión. Y ojalá, pero todos los gobiernos, ¿eh, Moisés? Sí, ciertamente. No, no, tiene razón en lo que dice, sin duda. Pero, ¿sabes qué? Me gustaría ver aquí el de Sonora también, sensible. Me gustaría ver al del municipio. Me gustaría verlos conscientes de lo que viene. Y qué bueno que dice, lo dice el UNAM, lo dice la NASA, lo dice la ONU. Que el año pasado había sido el más caliente. Pero, ¿qué es que iba a ser el más caliente? O sea, ¿es cierto todo eso? De veras, sí, ojalá y sí. Que empiece el gobierno federal a poner el ejemplo, pero que las autoridades de Sonora seamos preventivos por lo que viene, Moisés. Ojalá. Se traduce brevemente, te lo digo en dos cosas, Luis Alberto. Uno, asignación de recursos a donde se necesita. Ya lo hemos platicado en este espacio. Seguridad, salud y agua. Y, además, pues capacidad técnica para aplicarlos, Luis Alberto. Plenamente. Vale, gracias, Moisés, un buen artículo. Estamos en contacto. Buenos días. Gracias, buen día. Vamos. Gracias. Gracias.